¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué bestia! Ya son las 9 de la mañana, ya mismo empiezan las clases virtuales y es a María que no se despierta ¡María! ¡María! ¡Ay no! ¡Ay! Es a María ¡María! 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 ¡Ay! ¡María! ¡María! ¡Despierta! Ya son las 9 de la mañana, tienes clases virtuales ¿Qué pasó? ¡Ni, venga! ¿Cómo que qué pasó? ¡Tienes clases virtuales! ¡Levántate! Pero a mí el profesor me dijo que no había clases y yo puedo dormir hasta el día ¡Sí! ¡Hay clases! ¡Recién me acabé de llamar el profesor! ¡Levántate! ¡Solo faltas tú! ¡Márate! ¡Si no te pongo mal de agua! ¿Solo yo? ¡Sí, sí, sí! ¡Solo faltas tú! ¡Ven párate! ¡No me da mucho sueño! ¡Es posible! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Pero mi uniforme! ¿Dónde está? ¿Dónde pusiste? Yo ya te mandé que dobles la ropa ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡En el ropero seguro! ¡Pero mi uniforme! ¡Rápido, rápido! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Solo mi camiseta aparece! ¡Ya, ya, pon esa mamá! ¡Ya te espero a joder para hacerte la trenza! ¡Pero nuevete! ¡Ay, no me va a salir! ¡El profesor me va a hablar que llevo atrasada! ¡No me va a dar tiempo para hacerte la trenza! ¡Solo te voy a hacer un moñito! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero rapidito! ¡Estoy contigo para que tolamos hasta de día! ¿Y tu moñito? ¿Dónde está el moño? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me da mucha hambre a mí! ¡Quiero comer! ¡Ah, hay que comer! ¡A recibir las clases! ¡Después comes! ¡Muévete! ¡Estás atrasadísimo! ¡Muévete! ¡Muévete, María! ¡Ya! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Trasadísima! ¡Pero, oye, María! ¡La falda! ¡Ah! ¡Es que ni sea de ver la parte de abajo! ¡La camisa creo que es la de B! ¡Ya no importa! Pero eso sí, María, verás, anotarás todo lo que dice el profesor porque vos después no anotas nada y no sabes cómo hacer el deber ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, pero ponte! ¡Ya! ¡Presídate! ¡Ya, ya! ¡Presídate! Anotarás todo, verás, María ¡Ay! ¡Para sentirme en mi cuaderno! ¡Ay, madre! ¡Y mi teléfono de un montón de fondo! ¡Ay! 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 ¡Y ahora para anotar! ¡Ay! ¿Qué? ¡Aquí! ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días, María! Entraste un poco tarde a la clase ¡Ah! Este, sí, lo que pasa es que... ¡Niñan y Lingo no ha pagado el internet! ¡Pues, sí! ¡No, vieja! Bueno, María, no pasa nada Enseguida vamos a empezar de nuevo con la asistencia Por favor, tomar mucha atención Sí, sí, gracias, profesor, por empezar de nuevo con la asistencia ¡Gracias! Empezamos Rosa Melano ¡No, no está! Ausente Leo Diario Tampoco Ausente Elvis Nieto ¡Peor! Bueno, ausente María Toro María Toro Profesor, yo no le llamo Toro Bueno, María, mil disculpas Yo, yo, sigo, sigo Bueno, vamos a empezar con la presentación de los trabajos Por favor, vamos a empezar con... María Toro ¿Qué, yo? Sí, María, me prende la cámara Este... Pero... 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 Profesor, si se me corta es por el internet Bueno, haga todo lo posible Ya, pero... Pero... ¿Verdad que no hay mucho internet? Empecemos Espérenme un momentito, ¿ya? ¡Cuál era! María, por favor Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy Hola, profesor Matilde Hola, María ¿Verdad? Si se me corta es por el internet Los... Vehículos María, ¿pero qué está pasando? Propiedad María, está entrecortado Hola Zed Hola María Zing Zing Pero, ¿qué está pasando? Zed Zed María, está entrecortado Zing Hola Hola Zing 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 Ay, ya le digo que era por el internet ¿Qué? Yo comité un sueño ahorita Ay, mi, 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 mi amigo A mí, ¿por qué no pago el internet? Zing 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 A mí, mi, 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 mi. Hola María ¿Y la María? ¿Qué, se cabrían las clases? María, sé que estás ahí Hola ¿Qué es? Ya con esa María toda indecidida Y todavía no se acaban las clases María ¿Qué ves? Y ya ha dejado sacando su uniforme Ay, no, no De seguro vuelta se fue a dormir Ay, María 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 María, María María, levántate ¿Qué haces durmiendo nuevamente? María, si todavía las clases ni se termina ¿Qué haces aquí? Ya se acabó, el profesor Ya se despidió ¿Y cómo está el profesor dando la clase? Y tú todavía aquí dormidota Muévete, rápido Muévete nuevamente Muévete, María Me haces quedar en mal a mí Diciendo que no pago el internet Si yo pago todos los meses Yo perdono, mi señor Nada, que perdona Muévete rápido Regir las clases Me vas a dar iras Muévete, María Muévete, muévete Muévete, siéntate Ya, ya Ponte el uniforme rápido Y pide disculpas al profesor Muévete, pero muévete Me haces quedar en mal Nomás Profesor, sigue ahí Ya no parece No sé, María Por eso no me gusta Que hayan estas clases virtuales Que aquí pasas en la casa Ahí de vaga No me ayudas en nada Me haces quedar en mal No, sí Si a mí me manzaba las bocas Me van a salvar los platos Pero ni aún así Me haces caso No ves ahorita Mira, dormidota Ya perdiste la clase No sé, María Vos verás cómo haces ahí los deberes No, Santín ¿Qué mandaría de deber? Mejor yo ya no entrego Sí, sí Pero como ya se acaba de ver Mejor me voy ¿Qué? Voy a recibir No, no, no